¡Muchachadas! Sean bienvenidos a un nuevísimo video, un nuevísimo Retro Ken Show Iniciamos las guías de compra en 2023 con el PlayStation 5, la más reciente consola de Sony Entonces, vale la pena comprar, ya la he tenido dos años desde que salió Les voy a dar acá mi opinión, lo que tienen que saber del PlayStation 5 Por ahí algunos juegos recomendados, algunos servicios y cómo deberían usarlos Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! El PlayStation 5 es la sucesora del 4 y salió al mercado en noviembre del 2020 Originalmente salió a un precio de $3.99 la versión digital y $4.99 la versión con Blu-ray Sin embargo, en 2022 decidieron subir el precio en casi todo el mundo, salvo Estados Unidos A $4.49 y $5.49 De momento lleva vendiendo unos 30 millones de unidades, así que pues no está nada mal Y pues en cuanto a modelos, como les acabo de mencionar, hay dos modelos de PlayStation 5 La versión digital y la versión con lector de Blu-ray Esa es la única diferencia entre estos dos modelos porque de ahí lucen y tienen exactamente lo mismo Bueno, en la parte del frente vas a poder encontrar el botón de encendido, el botón de ejectar Vas a encontrar un puerto de USB-C y un puerto USB En la parte de atrás hay dos puertos USB 3.0 En donde yo tengo conectado el cable para cargar el DualSense, el control del PlayStation 5 Y en el otro tengo un disco duro externo Pues bueno, para almacenar hay jueguitos de PlayStation 4 Luego de eso está el puerto de cable internet, tienes pues el puerto de HDMI Y obviamente donde se conecta el cable de poder Tiene 825 GB de almacenamiento interno Que pues después del sistema operativo, el PlayStation 5 te dejará con unos 667 GB Para que puedas almacenar tus juegos Y como es SSD, pues los tiempos de carga van a ser bien cortitos En cuanto al almacenamiento, es expandible ¿Cómo? Muy simple Entonces el PlayStation 5 tiene esta tapa removible de arriba Y pues dentro puedes instalar un SSD Sin embargo, ojo, no pueden instalar cualquier SSD Tienen que ver la lista recomendada Hay muchas webs que indican cuáles son los SSD más recomendados e indicados para el PlayStation 5 Y hablando de las tapitas, pues bueno Son removibles y también puedes comprarte de colores O sea, puedes ver algunas de las propias oficiales de Sony O inclusive de terceros que también son muy, muy bonitas Ahora, con respecto del tema del PlayStation 5 Hay especulación de que en el 2023 va a salir un nuevo modelo Que va a reemplazar a los dos actuales Entonces ya no habrá el PlayStation 5 digital Y el PlayStation 5 Blu-ray, sino habrá un solo modelo de PlayStation 5 que va a ser digital Pero, si es que tú vas a querer jugar juegos físicos Podrás comprarte un lector Blu-ray externo que le podrás pues instalar a la consola La cuestión sin embargo es que esto por ahora es un rumor No hay ninguna garantía de que va a ser más barato que los modelos actuales Pues de todas formas yo les comento por si acaso la gente que está viendo esto Quiere esperar a fin de año hasta ver si hay algún rediseño O inclusive quiere ver pues como varían los precios del PlayStation 5 Ahora, ojo La consola en Estados Unidos todavía cuesta $3.99 y $4.99 No creo que vaya a subir de precio en Estados Unidos Porque es un mercado en el que Sony no quiere perder cuota Así que si quieren comprar lo ideal va a ser que lo traten de importar desde ese país Porque toda la TAM en general los precios suelen ser más altos que en Estados Unidos En cuanto a lo que el Play puede reproducir pues obviamente los juegos digitales Y los juegos en formato Blu-ray si es que tienes la versión Blu-ray del PlayStation 5 Pasemos a hablar de periféricos Pues bueno, el PlayStation 5 tiene la cámara de PlayStation 5 Que salió junto con la consola Pero no le han dado muchísima utilidad la verdad Esto es más para la gente que quiera hacer streams desde la consola Pues el PlayStation 5 trae un software que te permite editar clips de una forma un poco primitiva Te permite hacer streaming también de una forma primitiva Así que pues bueno, es una alternativa entre comillas barata, económica De querer hacerte tu canal de Twitch, de YouTube, que se yo El PlayStation 5 como es retrocompatible también es compatible con algunos periféricos del PlayStation 4 Entre ellos el PlayStation VR Entonces necesitas un pequeño adaptador, eso sí Para que puedas conectar el PlayStation VR al PlayStation 5 Pero de todas formas, si es que quizás quieres lo mejor en cascos de realidad virtual El PlayStation 5 es compatible con el PlayStation VR 2 Que va a salir en febrero con un nuevo catálogo de juegos Así que pues eso puede ser una alternativa interesante Y pues obviamente una de las cosas que hay que llamar la atención con respecto del PlayStation 5 Es el control DualSense con el que salió Que es muy similar al DualShock 4 del PlayStation 4 en varios sentidos Como este panel de luces Que ahora pues es muy chiquitito en comparación de lo que fue en el DualShock La almohadilla táctil Pues tiene unos relieves interesantes cuando le tocas Eso está bastante chévere Ahora trae micrófono incorporado Así que si es que no tienes manos libres Igual puedes jugar con tus amigos Inclusive aquí hay un botón para que puedas silenciar el micrófono Y así no te estén escuchando Como en el DualShock 4 También tiene un parlante incluido en el control Que muy pocos juegos lo usan De todas formas lo más llamativo del DualSense Obviamente fue la retroalimentación áptica Que es una especie de vibración Que te ayuda a que la experiencia sea mucho más inersiva Entonces digamos si estás conduciendo en calzada El control va a vibrar de cierta forma Si estás conduciendo sobre pasto otra forma Si están pasando algunas cosas en el videojuego El control va a vibrar de formas diferentes Lo cual puede resultar en algo interesante Y obviamente los gatillos adaptativos Eso significa que los gatillos ofrecen resistencia Al rato que tú les aplastas Y pues hay algunos juegos que hacen un buen uso de estos gatillos Aparte de eso hablemos un poco de los servicios Que vienen con el PlayStation 5 En primer lugar el PlayStation 5 es retrocompatible Como ya les mencioné Entonces puedes jugar los juegos de PlayStation 4 No necesitas votarlos Aparte de ello El PlayStation 5 tiene el nuevo PlayStation Plus En 2022 Sony relanzó el PlayStation Plus Esta vez dándole tres niveles Tres capas La capa 1 o llamada esencial Es la que nosotros ya conocíamos del PlayStation Plus Eso significa que por un pago anual Tú obtienes juegos mensuales Y además esto es necesario para jugar en línea En esta console Luego viene la capa 2 Que se llama Extra Y aquí puedes tener acceso A montones y montones de juegos De PlayStation 4 Lo cierto es que esta capa está bastante cool Aumentan juegos a mitad de mes Todos los meses Y hay una enorme variedad Hay cientos de juegos de PlayStation 4 Que pueden disfrutar Está muy muy bonita La verdad Está bastante recomendada Los precios variarán de región Pero la verdad es que no está tan caro Entonces si quieren comprar un PlayStation 5 Y no tienen mucha plata de entrada Pueden ponerse el PlayStation Plus Extra Y pues van a tener ahí un catálogo Para estar probando Múltiples y múltiples juegos Algunos actuales de PlayStation 5 Pero mayormente de PlayStation 4 Luego está la capa 3 Que se llama Premium Y esta supuestamente Ofrece juegos de PSP De Play 1 De PlayStation 2 Y de PlayStation 3 Ahora la cuestión es esta Estos capas en España Se aplica Porque en España Si tienen la nube El soporte de la nube De PlayStation Pero en Latinoamérica No hay soporte de nube Entonces no hay juegos De PlayStation 3 Y aquí de hecho La capa 3 Se llama de lujo Ahora Esta capa La verdad No es muy recomendada Honestamente Yo no recomendaría A nadie que se la ponga Yo la tuve Y la verdad es que Quedé totalmente insatisfecho Durante el 2022 Hubo varios meses En donde no dieron Ni una sola actualización De juegos nuevos En esta capa Muy pocos juegos De PlayStation 2 Muy pocos juegos De PlayStation 1 Muy pocos juegos De PSP Entonces bueno Honestamente El catálogo Es muy pobre Muy escaso Y no vale la pena Pagar ese adicional Para tener acceso A ello Y pues una vez explicado Los servicios Los periféricos Del PlayStation 5 Y bla 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 Que juegos Se puede recomendar Antes yo Cuando hacía estos videos Solía recomendar Como 20 juegos Y luego me di cuenta Ay pero mira Una persona que está Haciendo una versión así No se va a comprar 20 juegos Entonces voy a recomendar Unos 7 6 de hecho Pero son 7 Porque el PlayStation 5 Viene ya con un juego gratis Entonces 7 juegos de todas formas Que la gente debería considerar Seriamente en comprar Si es que está adquiriendo Un PlayStation 5 En primer lugar Astro's Playroom Entonces este juego Viene ya con el PlayStation 5 Es bastante corto Pero es muy entretenido Hay muchas referencias A la historia de PlayStation Y es el juego Que mejor Hace uso De las capacidades Del control DualSense De la retroalimentación Háptica De los gatillos adaptativos La verdad es que Es una experiencia Muy divertida Recomendadísima Para todo aquel Que tenga un PlayStation 5 Porque encima Es gratis En segundo lugar Voy a recomendar Assassin's Creed Valhalla Pues es un juego De Assassin's Creed Uno de los más recientes Que han sacado Tiene estilo RPG Es vikingo Muy buenos gráficos Muy chévere La verdad es el juego Es enorme el mapa Múltiples misiones Múltiples cosas por explorar Múltiples cosas por hacer Honestamente Valhalla Es recomendadísimo De los mejores juegos De la generación Actual También salió en La generación vieja Pero honestamente Se juega mejor Ya sea en series O en PlayStation 5 Hiper mega Recomendado Ahora si quieres una aventura Un poco chill Para disfrutar Solo para relajarte ¿Por qué no probar Marvel's Guardians of the Galaxy? Y es que este juego Tiene un gameplay Muy sólido Tiene un gran humor Grandes referencias Buena banda sonora Una tremenda lista De canciones Recuerda mucho A las películas De James Gunn Totalmente recomendado Honestamente Este juego inclusive Como pues ya tiene Su tiempito Podrás conseguirlo A un precio baratito Así que totalmente Recomendado Luego de ello Paso a recomendar Ratchet y Clank Rift Apart Es un exclusivo De PlayStation Es muy divertido Es un gran juego Plataformero A mi me encantan Las otras plataformas Porque es para Disfrutar Relajarte Solo ver el gameplay Y pues es un juego Que usa bastante bien También Las capacidades nuevas De los controles Del PlayStation 5 Tiene grandes gráficos Y pues simplemente Es encantador Ratchet y Clank Son personajes encantadores Además de los personajes Adicionales Que tiene el juego Un poco pasando A juegos de terror Resident Evil Village Lo cierto es que Recuerdo cuando jugué Village en PlayStation 5 Me quedé impresionado A nivel gráfico Se veía súper bien Y este es un gran juego Sigue siendo un gran juego A día de hoy Lo adoro Village Y de hecho En 2022 Salió la versión Gold La versión que incluye Los DLCs Que incluye el modo En tercera persona Entonces si te compras Un PlayStation 5 De una vez puedes comprar La versión completa De Resident Evil 8 Y disfrutarlo Está bastante pepa Está muy bonita Misiones honoríficas Spider-Man Miles Morales Es un juego Muy entretenido La verdad No es muy largo Como el Spider-Man De PlayStation 4 Pero capaz Es una aventura Que vale la pena Pues ahora sí Los últimos dos De la lista Que había planeado Es más que obvio Son los mejores juegos Que salieron en 2022 El primero Elden Ring No cabe la menor duda Elden Ring Es un juegazo Es un juego estilo Souls Pero con un mapota Enorme Te va a sacar Canas verdes Eso es lo único Quizás Que hay que advertir A alguien que no sepa De este género Elden Ring Es un tipo de juego En el cual Tienes que estar Muriendo Repitiendo Aprendiendo Memorizando patrones De combate De los enemigos Pero una vez Que logres hacer eso Y una vez Que logres apreciar Entre comillas La satisfacción De estar Muere y muere Y muere Y muere Y después de 3 horas Derrotar por fin A un jefe Pues vas a disfrutar Muchísimo El juego Lo cierto es que Es ultra jugable Es un mapa Tan grande Que tiene múltiples misterios Yo inclusive Saqué todos los logros En Steam Y estoy seguro Que no acabé De ver Todo lo que el juego Tiene Para ofrecer Así que es Ultra recomendado Es uno de los mejores Juegos de los últimos Fácilmente 5 o 6 años Y pues Las mejores versiones Son las de nueva generación Al menos Dale una oportunidad Prueba Elden Ring Y obviamente Tengo que recomendar Uno de mis juegos favoritos Y una de mis sagas favoritas God of War Ragnarok Ragnarok se juega Hiper bien En Playstation 5 Bonitos gráficos Es un juego Que cierra De una forma Muy encantadora La saga nórdica Tiene un montón De voces Es mucho más largo Que el juego De 2018 En muchos sentidos Mejora el gameplay El diseño de niveles Es muchísimo mejor Hay varios mundos Que son más abiertos Es bastante genial God of War Ragnarok No puedo No recomendar este juego Es increíble Bueno Es un juego genial Y pues Nuevamente Te compras Un Playstation 5 Hay dos juegos Que si o si Creo yo Deberías tener God of War Ragnarok Y Elden Ring Entonces bueno muchachos Al final del día Vale la pena Comprar el Playstation 5 Sony dice que ya no hay Escasez del Playstation 5 Entonces ya no van a Encontrarse con esos Playstation 5 Revendidos Infladísimos De precio Puedes importarlo Y puedes A pesar de que es un dispositivo Un poquito caro Creo que si vale la pena Porque honestamente Puedes jugar juegos de Playstation 5 Puedes jugar juegos de Playstation 4 Te suscribes al Playstation Plus Extra Y tienes también un catálogo adicional Vale totalmente la pena Está la cuestión de que quizás Este año salga un rediseño Pero Vuelvo y repito No hay garantías De que ese rediseño Vaya a ser Considerablemente Más barato Puede que simplemente Solo sea Diferente De hecho A lo largo de Estos dos años de vida Del Playstation 5 Ya ha sido rediseñado Por dentro Sony Por ejemplo Este es uno de los primeros modelos Pero modelos más recientes Del Playstation 5 Tienen algunos componentes Internos Que son o más pequeños O son un poco diferentes Eso lo ha ido haciendo Sony Para pues Abarratar un poco La producción del Playstation 5 Pero de todas formas Recuerden lo que siempre digo Toda consola vale la pena Por el precio Indicado Y bueno muchachos Con ello acabo este video Déjenme saber En los comentarios Tienen Playstation 5 Están interesados En el Playstation 5 No se olviden de ir A la lista de reproducción Que tengo allá Donde hay más guías de compras De otras consolas No se olviden de suscribir Activen la campanita Para más contenido retro Pueden sugerirme Allá abajo Que otra consola Quieren que les haga Una guía de compra Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!